Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Sefonea Services. We are continuing with Spanish Basics, a change, personal information, part 3. Where you're going to learn how to explain what do you do or what your job is. And you're going to see the verse to be and to work for the first person on the singular. Okay, so far we have gone in detail on como te llamas, de donde eres, and the civil martial status, and the language that you speak. Now today we're going to focus on explaining what do you do or asking what you do or what your job is. And this we can do in many ways, but this is the main ones. For example, ¿qué haces? Like, what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? O ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Okay, and we can answer in the following way. Soy, soy, profesora, right? Soy profesora o profesor. Soy abogado. Soy abogada, right? Professor or teacher, lawyer, for example, among others, right? Profesions. And you can say, I work in, right? Trabajo en, en una escuela, en una empresa, de, right? So, por ejemplo, soy profesora. Trabajo en una escuela. For example. You follow me? Excellent. So, let's go in. Okay? Remember, we need to speak out loud. We're going to follow these formulas. Somebody asks you, for example, ¿A qué te dedicas? What do you do? And you reply, soy, followed by the profession. Soy profesión. Okay? For example. ¿A qué te dedicas? Soy cantante. ¿A qué te dedicas? Soy cantante. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy empresaria. Empresaria. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy empresaria. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Right? ¿A qué te dedicas? Soy doctora. ¿A qué te dedicas? Soy doctora. Muy bien. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy camarero. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy camarero. Excellent. Buen trabajo. Ahora, let's add a little bit to it. So, we're still going to ask a qué te dedicas, but we're going to give more detail in the answer. So, soy, followed by profesión, profession, and explaining where you work. For example, trabajo, I work, right? Trabajo en, I work in, a place. Por ejemplo, ¿A qué te dedicas? Soy empresaria. Trabajo en una empresa. Ok, so I'm going to ask you and I want you to answer, out loud, at home, wherever you are watching this, ok? Ok, so I'm going to ask you. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? And you say. Muy bien. Ok, continuamos. ¿A qué te dedicas? Soy camarero. Trabajo en un restaurante. ¿A qué te dedicas? Y tú dices. Excelente. Muy bien. Ok, let's do the dialogue again. Ok, we're adding the profession this time. So, are you ready? ¿Estás listo o lista? Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Lea, ¿y tú? Yo soy Ezra. Mucho gusto. Encantada. ¿De dónde eres? Soy de Cuba. ¿Eres cubano? Sí. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy brasileña. De Río de Janeiro. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés, español y portugués. ¿Y tú? Yo hablo español y un poco de inglés. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de español. ¿Y tú? Soy diseñador gráfico. Excelente. Muy bien. Now, how are you going with filling the form? You remember we've been adding one section this week. So, last week we added the languages, idiomas, and this week I'm going to add the profession. You can share it in the comments below. Or you can just do it at home. Okay? So, stay tuned for future video lessons because in the next we're going to continue with asking and giving information. Part 4. So, gracias por ver. That's all for now. Stay tuned. Have a good day. Ya bendiga.